Música ¡No, no, no, no! Ahí estamos, vamos. ¡Tau, tau, tau! Agarra la cola Pero no la agarren porque con la cola les da bien duro Me pega bien duro con la cola, yo tuve una Un chicotazo, eres Un buen gato Este es el don del vivero Ajá Si, nos dijo, eh, háganme en favor a agarrarlo ¿Quién dijo? Ay, no creo ¿Por qué? No, pero estamos ayudando No A veces se me interpreta a hacer el bien No 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 No